¡Ey! ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, que estén muy contentos y que se la estén pasando a toda madre. El día de hoy los vengo a invitar a mi servidor que ahorita, hace cinco minutos, acaba de comenzar. Nuevo mapita va finísimo, señores. Tenemos una nueva consola, un nuevo host. Es un i9-11900K, memoria RAM de última generación. Banda, tenemos ahorita todo. Hay aquí 50 jugadores en 10 minutos. Va fresquísimo el server. Por si alguien quiere venir a jugar, están invitados. Acabamos de empezar. Están a tiempo. Abierto 24 horas, los 7 días de la semana. Para Java, para Bedrock, van a tener la IP para Java, la IP para Bedrock, el puerto para Bedrock. Van a tener todo en la descripción. Y también van a tener mi canal de Twitch. En caso de que tengan algún problemilla, que tengan alguna duda o que simplemente quieran pasarse a saludar por acá los directos. Así que eso amigos, andamos por aquí, miren. Voy a hacer de día para que se vea esto más bonito. Y miren, es que solo vean esto, ¿eh? Va fresquísimo, fresquísimo el host. Chequen esto, ¿eh? Hay 47 jugadores y miren qué fino va esto, ¿eh? Quito el bloque e instantáneamente desaparece. Men, es que es buenísimo. Así que nada amigos, si quieren venir a jugar, están invitados para la 1.16. Y también sirve con la 1.17. Es compatible. Así que eso amigos, ¿qué tal? ¿Cómo ven, eh? ¿Cómo ven por aquí? Y nosotros ya vamos a empezar a hacer las bases, ya vamos a empezar a hacer todo eso. Recuerden que si alguien quiere conseguir un rango, como los que ven ahí que tienen rango trolero. Ese rango se consigue siendo suscriptor de mi canal de Twitch. Todos los suscriptores, yo les regalo el rango. Y con el dinero de las subs, pagamos el host. Así que nada amigos, eso, que los quería invitar a que vengan a jugar. Está, está de Chile el server. Y pues es lo, es su servidor survival. Eh, lo más survival que hay. No hay kits, no hay shop, no hay hackers. Porque tenemos bien hartos moderadores. Y nada amigos, van a tener también en la descripción el Discord del, del server. Y eso. Eh, que si tienen alguna duda, ahí está mi canal de Twitch. Y con gusto estamos aquí para apoyarlos, ¿sale? Entonces nada amigos, les mando un abrazo. Hasta aquí dejo el video, solo era para invitarlos a que vengan a jugar. Nos vemos en la próxima y que tengan un excelente día. Salve amigos, cuídense.